Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una receta Estas son mis cosas favoritas en absolutamente la vida entera La salsa de pomodoro es una de las salsas más versátiles Esta salsa es el mundo a la pasta Con esta salsa pueden hacer muchísimas, muchísimas salsas Y es fantástica, así que vamos a cocinar Para eso necesitamos, aquí tenemos una olla Aquí vamos a poner aproximadamente un cuarto de taza de aceite de oliva Aquí tenemos seis dientes de ajo Ojo a la temperatura que tengo aquí Miren que no se está arrebatando, no queremos ajo quemado Perfecto, aquí ya hemos dejado que el ajo sofrite un poquitico Y vengan para acá, vengan, vengan, vengan Ahí mismo, sin que el ajo dore Mandamos la pasata de tomate La pasata de tomate es simplemente tomate de lata Que lo hemos pasado por la licuadora y listo No tiene absolutamente más nada Si quieren hacerlo con tomate chonto Mi recomendación es comprar tomate chonto Y dejarlo madurar, madurar, madurar Que se ponga muy rojo y hasta un poco aguadito ¿Esto por qué? Porque así va a ser mucho más dulce El tomate más dulce, el tomate más maduro Es más dulce Si tienen un tomate que está muy biche, muy verde Les va a caer un poco ácida la salsa Le tienen que agregar más azúcar Y el color no va a ser tan bonito Mi recomendación es siempre tomate de lata Que es fantástico Aquí vamos a poner un toquecito de sal de ajo acá Orégano Este es orégano seco, no conseguí orégano fresco Así seco, simplemente lo tiran aquí Sal normal Ingrediente más importante en la cocina Sin la sal no hay sabor Azúcar La azúcar es muy importante Porque el tomate tiene su acidez Y el azúcar es la que nos va a ayudar a balancear eso Por eso esta salsa es tan rica Porque tiene esas notas ácidas, dulces, saladas Tiene ese tan amarquito delicioso al final Entonces aquí le vamos a poner Un buen golpecito de azúcar No se preocupen Esto lo pueden ir corrigiendo luego Y un toque de pimientica Hay recetas de esta salsa que piden cebolla Otras que piden cebolla, zanahoria, api Y después lo licúan A mí me gusta así Es una salsa que queda más pura Es más fiel al tomate Y es la salsa que he preparado en mi casa Desde mi niñez La que me ha enseñado mi familia Nosotros la hacemos así Es absolutamente deliciosa Entonces aquí simplemente vengan Aquí tenemos Si ven el fuego que tenemos No la queremos hervir demasiado En este punto la vamos ya a revolver Vamos a dejar esta salsa a un fuego medio, medio bajo Aproximadamente unas dos horitas Esta salsa entre más tiempo se cocina Más rica se pone Porque va sacando todos esos azúcares El tomate que son maravillosos Así que mucha paciencia Lo bonito de esta salsa es lo que les voy a contar Luego que la vamos a poder empacar Y se hace un buen bache de esta salsa Y hasta aguanta congelación Ahora les muestro Aquí lo dejamos andar a un fuego Muy, muy suavecito Si ven que en este punto Todavía tiene demasiada agua Entonces la idea de esto Es sacarle todo el agua posible al tomate Listo, aquí vemos que Ya va estando casi la salsa Falta que reduzca un poquito más Bueno, perfecto Vengan y vean cómo está esta Esta salsita Es linda Miren esta textura Miren que hierve muy, muy lento Miren que no hay hierbo rápido Vamos a probarlo Está perfecto Una pizquita de azúcar Y estamos Maravillosa Aquí revolvemos Y estamos listos para bajarla Aquí tenemos una ramita de albahaca A mí me gusta infusionarla con la albahaca Yo tiro la albahaca ahí Para luego sacarla Esta albaquita se va a quedar ahí Ahora la vamos a sacar Y vamos a bajar del fuego Ya la salsa Porque la salsa ya está terminada Entonces vamos a bajarla Y listo Esta salsa es así de fácil Como si tienes por ejemplo Un poco de salsa por ahí Un poquito de salsa Al sartén Y tenemos acá una pasta Miren Miren esto Como le he hecho Una más clara Revolver Esto huele increíble Listo Perfecto Ya tenemos aquí la pastica Divina Aquí tenemos el plato Y vamos a servir la pasta Siempre recuerden Sacamos aquí Con unas pinzas Doblamos Y la vamos bajando Miren que rico Esta puede ser una de mis cosas Favoritas en mi vida Para comer La verdad que Es un gran golpe de sabor Es nutritivo Es delicioso Vengan aquí cerquita conmigo Ponemos un poquito de queso Y díganme Si esto No es El bocado Perfecto Es muy sencillo Es delicioso Tiene muchos sabores Dulces, salado Ácido, amargo Tiene Mucho punch Háganlo Una de mis cosas Favoritas de esta salsa Es lo bien Que se congela Así que pueden hacer Un buen bache Y congelar En bolsitas como esta Estas que son Que se cierran fácil Por acá Y la verdad Son maravillosas Porque puedes tener Esta salsa Que le hace una comida En minutos Hacemos esto aquí Y vamos a Guardar Un poco Miren esto aquí Que bien queda Les voy a mostrar Como queda esto Van guardando Aquí por ejemplo Quedo abiertico Le vamos a sacar Un poco el aire Ahí Sellamos de nuevo Importante que queden Sin aire Y Perfecto Miren esto Como se guarda De perfecto Así que ustedes Pueden apilar esto En el congelador Y se guarda De una forma Increíble Y tienen comida Rapidita Muy muy fácil Nosotros nos vamos A quedar acá Comiéndonos la pastica Les mando un beso Muy grande Miren esto Y seас